Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales, de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-restaurante Vértice de la Mancha Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario Motel-restaurante Vértice de la Mancha Autovía A43, salida 117 Teléfono 967 14 52 52 La Casa de los Ángeles Tienda esotérica Venta de todo tipo de productos esotéricos Velas, inciensos, joyerías, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios. Rituales contra el mal de ojo y envidia. Abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros. Rituales contra el mal de ojo y envidia. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al círculo mágico de Doris. A Doris, mis viajes y yo. Esta noche va a haber un programa muy, muy especial. Pero muy especial, porque es un programa dedicado a la alimentación. Bueno, la alimentación es muy importante, pero importantísimo. Men sana, corpore sano. La mente, para que esté sana, tiene también que tener buenos alimentos. Si echamos unos alimentos que no van bien al cuerpo, engordamos, enfermamos. Porque además, creo que Sócrates dijo que el alimento sea tu medicina. Bueno, pues en esta primera parte, hoy tenemos un Miss. Hay un Miss. Algunos se preguntarán, ¿qué es un Miss? Pues nada, un Miss, que ahora se dice. Tenemos un vocabulario que adaptamos cada vez más, pues, todo lo que es el inglés y demás. Un Miss es dos personas. Dos. Vamos a hacer un programa en dos partes, con dos personas distintas. Distintas, pero colaboradoras del programa El Círculo Mágico de Doris. Yo estoy como la Ana Rosa Quintana. Ella tiene sus colaboradoras, que están aquí, que están allí, que están en el programa. Pues yo sí, tengo colaboradoras, claro, evidentemente. ¿Cómo El Círculo Mágico de Doris me iba a tener colaboradoras? Bueno, pues mi colaboradora en Almería, Isabel María García López, que ella es terapeuta y, sobre todo, trata también mucho la alimentación. Bueno, ella ha hecho un programa para quitarse el sentido de todo lo que es la alimentación. Yo puse una promo y fue cantidad de gente que me dijo, oye, qué bonita lo de, qué bien lo de la alimentación, tal y cual. Por eso, hoy, en el programa El Círculo Mágico de Doris, tengo dos colaboradoras. Y, vuelvo a repetir, en la primera parte va a estar, por supuesto, mi colaboradora Isabel María García, que os va a dar receta sencilla, que lo titulamos Comer sano. Es muy importante comer sano. Y en la segunda parte, bueno, en la segunda parte, un bellezón, porque evidentemente en el programa, bellezones. Va a estar con nosotros en la segunda parte, Flory Villegas, que ella hace alimentación consciente. Y es curioso porque tiene una tarjeta que ha hecho recientemente, monísima, con un papillón. Un papillón son mariposas, en francés papillón. Desintoxicación preciosa, con sus colores rosas, violetas. Desintoxica, nutre y transforma tu vida. Desintoxica, nutre y transforma tu vida. Y alimentación consciente. Que eso será la segunda parte. La segunda parte estará aquí en Platón. Ella viaja desde Sevilla y estará a punto de llegar. Así que, en cuanto llegue, en esa segunda parte hablaremos con Flory Villegas. Vuelvo a repetir, alimentación consciente, desintoxicación, nutre y transforma tu vida. Así que, vamos a dar paso a esta primera parte, con platos muy sencillos. Cojan bolígrafo y lápiz, apunten si quieren. Si no, acordaros que también podéis después ver este programa en el YouTube. Fíjate, YouTube. Se lee YouTube, pero es que no entendemos como YouTube. Bueno, pues con YouTube podéis después ver el programa cuando dé la gana. Tomad nota de lo que va a decir Flory, de lo que dice Isabel. Y con estas dos colaboradoras podéis comer sano y cuidaros para la salud. Porque vuelvo a repetir, que según Sócrates, o la época de Sócrates, que creo que lo dijo, ¿eh? Que la alimentación sea tu medicina. Pues pasamos a esta primera parte con Isabel y luego estaremos con Flory. Hasta ahora. No se lo pierdan, ¿eh? Buenas tardes. Como siempre, Isabel García, corresponsal en Almería, para Doris, mi viaje y yo. Doris Alza, bodas de luz, bodas de alma. Y el círculo mágico de Doris. Me llamo Isabel García. Me conocéis porque trabajo como colaboradora en sus programas y siempre he hablado de mi faceta de terapeuta, de trabajar con la psiquis, con el inconsciente. Pero también hablo muchas veces de la nutrición. También me dedico a ser nutricionista y a tener un poco de equilibrio, sobre todo en la alimentación. Bueno, pues hoy os voy a demostrar, os voy a tratar de explicar que es posible comer bien, muy bien, comer sano, comer variado, en poco tiempo. Porque acabamos de llegar, de hacer grabaciones en mi cámara y bueno, el cámara de Doris, su marido, Rafa. Y decíamos, ¿qué hacemos? Lo mejor es comer en casa, donde tenemos de todo, donde podemos gozar de una tranquilidad y de un silencio propio de este lugar. Y bueno, hemos dicho, vamos a hacer una locura, vamos a grabar lo que vamos a comer. Bueno, pues voy a tratar de explicar en qué consiste la comida. Antes de irnos a grabar, yo tenía ya preparado, en mi cabeza tenía algunas cosas. Suelo preparar con antelación cosas que luego necesitan un tiempo, una maceración para poderlo usar posteriormente. En este caso, os voy a enseñar un plato que ya tenía más o menos preparado. Es pollo. El pollo, hicimos hace un par de días una barbacoa y yo suelo guardar el pollo, hago pollo específico, no. Si sobra, pues sobró. Pero si no sobra, yo lo hago adrede, lo dejo un tiempo y lo convierto en un ciambre frío, de manera que cortado en finas lonchas y aderezado con un buen aceite de oliva, un buen poquito de pimienta en grano y un poquito de sal gorda marina. ¿Por qué no? De las salinas de Cabo de Gata, yo presumo mucho de esta zona, donde hay tanto yodo, donde hay tanta luz, donde hay tanta energía y también lo vamos a aderezar con un poquito de pimentón de lavera. Por lo tanto, eso sería un primer plato frío, un picoteo y podríamos ponerlo a centro de mesa para los comensales. Pero también necesitamos nutrición y necesitamos refrescar internamente nuestro cuerpo. Bueno, pues hoy os voy a preparar una sopa fría, un salmorejo original, un gazpacho espeso, llamarle la palabra que quiera. Los componentes principales van a ser una manzana, un par de zanahorias, fresquitas, totalmente fresquitas, remolacha, un puntito de ajo, aceite de oliva virgen, una pizquita de pan de cereales con masa madre, con una cantidad de nutrientes excepcionales y de mucho salvado especial para nuestro tránsito intestinal. Y luego aderezado con un poquito de vinagre de manzana, quemador de grasas y muy natural. Me vais a dar tiempo para que yo prepare este producto. No me gusta que empiece la batidora a hacer ruido y que tengáis que estar escuchando ese ruido. En breve volvemos y veréis cómo queda esta sopa fría o este salmorejo con ese color tan vivo y tan lindo. Y luego lo aderezaremos por encima con alguna otra sorpresa que tenemos aquí en esta casa. Un saludo y hasta pronto. Vuelvo enseguida. De nuevo estamos con vosotros. Ya hemos emplatado un poco para que veáis la sensación en esta bonita mesa llena de colores, llenos de colores vivos. Como siempre hablamos de cromoterapia, hablamos de que de alguna manera somos chacra ambulante y que vamos transmitiendo esa alegría, esa energía, ese circuito energético lleno de color y de luz. Y bueno, os voy a decir que está la sopa fría, bien fresquita, y la vamos a terminar de emplatar aquí para que veáis los pequeños detalles. Aunque lleva, ya lo dije, aceite de oliva, pero siempre me gusta de darle unas lagrimitas de aceite de oliva por encima, un gran aceite de oliva extra. En este caso viene de las tierras de Andalucía, de Jaén. Y vamos a terminarlo con algo muy peculiar, algo diferente, que forma parte del atrezo que últimamente se usan para la cocina diferente y son las semillas de amapola. Entonces, polvoreamos unas semillitas de amapola por aquí, la textura, el crujiente que tienen, la sensación y sobre todo, bueno, la amapola sabéis que en infusión es opiácea, da la sensación de serenidad. Pues bueno, te tendrías que comer grandes cantidades de semillas de amapola. Pero sí que, como ya he hablado muchas veces de que nuestro inconsciente entiende de imágenes y de creencias, pues sabemos que tomando semillas de amapola podemos serenarnos. Bueno, con este gran aporte de nutrientes y todo esto, pues no solo nos serenamos, sino que estamos felices y estupendos. Y luego, como colofón, le vamos a poner ese toque que siempre existió aquí en esta tierra, tierra, con todos los respetos, porque para nada es ofensa, tierra de moros, porque yo me siento mora, lo he dicho muchas veces. Además siempre ha sido mi apodo mora, porque he vivido mucho tiempo allí y traigo muchas raíces de allí. Y todavía el olor a hierbabuena me transmina y de hecho mis macetas están llenas de hierbabuena. Este sería el primer plato. Después vamos a poner, vamos a terminar también para que lo veáis, lo que he dicho con la carne esta, que le hemos dado ese punto del carbón, de la madera, ese sabor que tiene la carne y luego la hemos dejado como encurtir, como si fuera un embutido. De manera que lo podemos comer frío y volveríamos a hacer la misma operación. Lo regaríamos con un bonito aceite de oliva, mirad que color, que maravilla, que dorado. Le pondríamos ese toque ahumado del pimentón de la vera. En este caso el pimentón no pica. Y le pondríamos unos granitos de sal, escamas de sal del Mediterráneo, con todos los nutrientes y con toda la energía que tiene la sal. La sal, con precaución y con talento, es muy, muy buena para nosotros. Una sal pura, una sal como podría ser la del Himalaya, imaginaros sal en el Himalaya a 8.000 metros de altitud, ¿por qué es eso? Es más rosa. Toma ese color por el tiempo que lleva ahí y por la composición de los minerales que se gestaron allí hace miles de años. Pues porque aquellas montañas de 8.000 metros estuvieron sumergidas hace también unos millones de años. Y estas, en concreto, son escamas de sal de aquí, de la zona, de las salinas de Cabo de Gata. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotisa Doris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. Voy a continuar porque he puesto aquí una aceitunita. Y me gustaría también deciros que las aceitunitas se pueden añadir también algo como, por ejemplo, es un buen aceite de oliva y una mezcla original, muy original de especias. Entonces, yo tengo la costumbre de mezclarla, de batirla. Si la cámara oliera diría que huele muy bien, pero Rafa, que huele muy bien. Claro que sí. Me encanta. Y se le echaría por encima. Y la envuelve, ¿no? Y la envuelvemos en este toque diferente de unas aceitunas convencionales, dándole un toque de creatividad y, ¿por qué no? Un toque de ese color, de ese sabor, que activa todos los sentidos y que también activa en nosotros, pues, muchas feromonas, la hormona de la felicidad. Mientras, vamos a seguir, vamos a continuar. Tenemos otro plato más que me gustaría homenajear a este lugar, a este Mediterráneo, a los Juegos del Mediterráneo del que he hablado otras veces, porque gracias a que se celebraron los Juegos del Mediterráneo en el 2005 aquí en Almería, puedo vivir en esta zona tan mágica y tan maravillosa y puedo hablar de ella. Y voy a hacer un plato muy nutritivo, donde, porque hoy, por ejemplo, hemos trabajado, eso no lo había comentado antes, hoy estamos haciendo un menú con carne. Pero podemos trabajar con cocina vegana, con cocina vegetariana, o volaste o vegetariana, muchísimas maneras de explicar. Y, por qué no, comida internacional, comida alternativa, comida de todas las etnias, de todas las culturas, y cualquiera de ellas tendría su punto de maravillosa, por qué no, y tendría su punto de nutrición. Pero en este caso, bueno, los comensales que vamos a estar aquí, pues, nos gusta el puntito de la proteína de la carne. Pero voy a poner también un punto a la proteína y la reivindicación de la del legumbre. Voy a hacer un hummus casero, hecho por mí, como me dice la amiga, ¿y por qué no lo compra envasado? Pues porque me encanta hacerlo, y aparte creo que la mano del ser humano en su cocina, y con mucho amor, con mucho cariño, y conociendo, pues, cómo combinar los alimentos, para que sea lo más digestivos posible, y por qué no, lo más compatibles posible, pues, podríamos comer muy, con una comida muy sencilla, muy nutritiva, muy ligera, y luego podríamos seguir yéndonos a la playa, a la piscina, o a seguir disfrutando de la vida. Entonces, os voy a traer el platito de hummus, lo voy a preparar, para que sepáis, el hummus es una comida que tiene origen árabe, y que se ha puesto también de moda ahora por la multiculturalidad en cualquier país, podemos encontrarla en cualquier envasado, en cualquier centro comercial. Pero esta vez lo vamos a hacer, y serían garbanzos cocidos, a los que le añadiríamos un buen aceite de oliva, le añadiríamos pasta de sésamo, que sería ese aceite de oliva con sésamo blanco, yo en este caso le pongo sésamo blanco, lo batiríamos todo, haríamos una especie de paté, y luego lo aderezamos, no me sale la palabra, ahora aderezamos con un poquito de aceite de oliva, y por encima le echaremos también pimentón, para darle ese color y ese punto de sabor, y utilizaremos sésamo, las semillas de sésamo negro tostado, para darle también el punto de color, los matices entre el dorado del aceite, el rojo del pimentón, y el negro de las semillas. Creo que así dicho, parece muy atractivo, pues de sabor también es exquisito, y en breve lo pondremos sobre la mesa. Hasta ahora. Con vosotros, ya os dije que iba a preparar el hummus, iba a terminarlo de emplatar, para que vierais con los pequeños detalles. Lo he puesto en este plato anaranjado, por aquello del color naranja, el chakra de la parte espiritual, pero también personal y intransferible, que es nuestra sexualidad, nuestro principio femenino, nuestro principio masculino, y el dos volcán, el fuego, en el que nos vamos a basar siempre que estamos aquí hablando de una zona tan volcánica. Lo he dejado con textura, no lo he dejado muy, 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 muy papilla, para que no parezca eso un poquito de un peque, sino que tenga la textura, y que podamos de vez en cuando, sobre todo, masticar el punto que tiene el sésamo. Tendría que haberle aderezado con limón aquí, pero he preferido en la batidora echarle el limón, porque el jugo de limón lo que hace es dejar que no se oxide, y darle ese color amarillento y a la vez dorado del aceite de oliva, con el punto del garbanzo. Después, con esto que es simplemente un movedor y un dispensador de miel, voy a hacer, pues como si dijéramos, unos redondelitos, y en esos redondelitos me voy a entretener en ponerle este reguero de aceite de oliva, como dijimos, aderezarlo con el rojo del pimentón, muy usado en todo el Mediterráneo, muy usado por los países árabes. El negro de las semillitas, que he dicho que son de sésamo, pero tostadas, y estas semillas son de una variedad que es negra. Y luego he pensado que como ya habíamos aderezado esto con sal, de aquí de Almería, pues hay una sal negra, muy interesante, son unas escamas, como muy cristalinas, pero que al trasluc se ven negras. ¿Por qué? Porque están mezcladas con carbón. El carbón es muy digestivo cuando tenemos mucha flautulencia, muchos gases, y bueno, por aquello de que el garbanzo dicen que da gases, flautulencia, pues yo le voy a echar un poquito de carbón. De todas maneras, el carbón vegetal sirve para eso, para poder hacer bien las discepciones. Me han dicho los comensales que se me ha olvidado echarle la pimienta, las distintas variedades de pimienta a todo. ¿Qué ellos se apuntan a la pimienta? Pues bueno, pues va por todo ello, un poquito de pimienta en cada uno. de los alimentos que tenemos aquí. Y bueno, os he puesto aquí una regañada, algo muy típico, muy característico de esta zona, se llaman así, regañadas, y con ello, usándolas a modo de cucharilla, podemos empezar a comer este hummus maravilloso. Ahora decir, ¿y esto con qué se toma? ¿Con una cervecita? Pues sí, con una cerveza, con una copita de champán, con una cerveza sin alcohol, con un tintito de verano, todo eso, porque aquí es lo que se lleva. pero a mí, que me gusta también trabajar en las bebidas refrescantes, regeneradoras, desintoxicantes, pues yo voy a sorprender con una bebida especial que he preparado para este momento. la traigo en un instante. Creo que he sido un poco rápida. Aquí tengo la bebida. Esta mañana, antes de salir para todas las grabaciones, la preparé, la dejé macerando. ¿Qué fue? Coger unas ramitas de romero del jardín y echar agua fresca, agua mineral y rodajitas de limón con su correspondiente cáscara. He cogido un limón ecológico total del limonero de mi vecina que es maravillosa toda la fruta, toda la verdura que me proporciona y bueno, y la hortaliza y demás y hoy he preferido hacerlo de esta manera. Otras veces lo hago con tomillo y otras veces se hacen con otras hierbas finas, pues como por ejemplo es, también lo tengo en el jardín, como es, el luiso, que es hierba luisa, muy fresca y que en barruecos se llama berber. Entonces, todos esos conocimientos que yo he tenido de mezclar la hierba y de prepararle todo eso, me han hecho también tener un amplio espectro de todo esto. Entonces, este agua fresquita macerada sería para este momento. Os quiero decir también que hay veces que dinamizo el agua, dinamizar es que darle más información, más energía, haciendo esto mismo que estáis viendo, pero sacándola por la noche a la luna. Tengo un lugar maravilloso y estupendo en el patio donde puede caerle el relente, como decimos aquí, de la luna y luego ponerla un poquito al sol y automáticamente toma esa información y nosotros estamos tomando una energía vital que proviene de las cosas más naturales del mundo. Y luego os tengo preparado esto aquí y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es el postre, el té. Y ahora también lo voy a preparar, pero se me ha olvidado la jarra. Aquí está la jarra. Esto lo vamos a dejar para definar, pero me gustaría que vierais estos maravillosos vasos traídos de mi tierra de Marruecos y que aquí tomamos las veladas de té siempre con ellos. Y voy a tener que beber té porque me ahogo. Bueno, esto lo preparé, agua con limón y jengibre rallado, macerado, 24 horas. Y aquí me voy a permitir el lujo de ya echarlo. Té, limón y hierbabuena de mi bonito jardín, macerado, 24 horas. Y ahora, la sensación que te da esa frescura y esta jarra mezclada a la vez con unos cubitos de hielo o un hielo totalmente triturado, sería el sorbete del verano. Por lo tanto, me voy a despedir diciendo, buen provecho, comensales, siéntense a la mesa. Gracias, buen día. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales. De luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor. La unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-restaurante Vértice de la Mancha. Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad. Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario. Motel-restaurante Vértice de la Mancha. Autovía A43, salida 117. Teléfono 967-14-5252. La Casa de los Ángeles. Tienda esotérica. Venta de todo tipo de productos esotéricos. Velas, inciensos, joyerías, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros.